¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¿Piedra, papel o no? ¡Piedra, papel y tijera! ¡Piedra, papel y tijera! ¿Quién va a ser el piedra, papel y tijera? ¡Jenny! ¡Toma! ¡Arrancan ellos! Ahí tenemos, ese era el equipo azul Vamos a preparar la una para el equipo rojo Que es el de Ingrid Coronado Ellos ya están realizando el conteo final Maestro, ahí le encargo que al final me digan Cual fue el número exacto que lograron acumular mis compañeros Por lo pronto le voy a pedir por favor Al equipo de Ingrid que se ponga en posiciones Ya tenemos al equipo listo Cronoma entró en pantalla Corre tiempo a partir de... ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Ashley! Vamos a ver cómo eran esas mujeres Oye, muy bien Eres valiente de haberte dejado los tacones ¡Venga! ¡Ese dinero ya se perdió! ¡Quítate los tacones, amiga! ¡Quítate! ¡No vamos a hacer los tacones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rula, rula, 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 rula! ¡Vamos a verlo! ¡Muy bien, Raúl! Ya le agarraron la onda Y mira que Tabatita está chiquita Pero con el equilibrio de ellos Ya la sacaron ¡Vieron muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Échenle! ¡Vamos! ¡Concéntrense! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hora de verlo en todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Tabata! ¡Muy bien! ¡Excelente bien! ¡Féanse de frente! ¡Féanse de frente! ¡Aprieten el cojote! ¡Para que no se salga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Acumula billete! ¡Acumula billete, compadre! ¡Un suelo! ¡Vamos! ¡Es turno ahora otra vez para Vanessa! ¡Vamos a ver! ¡Échale, comadre! Traten de depositar el billete ahí adentro Y si no les alcanza la frente Bueno, pues pongan menos bajos No se aboracen ¡Va para adentro! ¡Va para adentro! ¡Va para adentro! ¡Les quedan 20 segundos todavía adentro de la una! ¡Muy bien! ¡Ese dinero ya está! ¡Vamos! 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 Tienen tiempo ¡No se preocupen! ¡Les quedan 10 segundos! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Échale! ¡Muy bien! Creo que va a estar muy reñido ¡Qué nervios! El equipo de Charlie, del Capi ¿Quién no está? ¿Quién no está? Jenny y Tania ¿Qué te pasó con la nariz? ¿Qué te pasó con la nariz? Medión llega ¡Vamos con los resultados, maestro! ¿Ya los tenemos? Tania Tu equipo hizo la cantidad logró acumular la cantidad de 108 mil pesos ¡Muy bien! El equipo de Ingrid Coronado lo va a acumular la cantidad de ¡Ciabas! ¡1,000 pesos! ¡Ese equipo de Ingrid! ¡Y vamos a hacer una prueba! ¡No pierdas el billete como fue de frente a frente! Y bueno, familia si ustedes quieren más de esta emoción ¡Y ver cómo el billete vuela por todos lados no se pierdan no pierdas el billete hoy, 7, 10 de la noche por Azteca 13 ¡Sí, señor! ¡Vamos a hacer una prueba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!